hola amigos como estáis aquí de nuevo con vosotros y en este vídeo de hoy vamos a hacer alitas de pollo con miel y mostaza y las vamos a hacer al horno así que ahora vamos a decir los ingredientes que vamos a utilizar y veréis qué fáciles son así que vamos a ello en primer lugar vamos a echarle un poquito de sal no le vamos a echar mucha porque como vamos a utilizar salsa de soja la salsa de soja ya suele tener sal y suele estar un poco salada así que ahora que le hemos echado un poquito de sal la reservamos y aquí vamos a mezclar la miel la mostaza vamos a mezclarlo un poquito nos va a costar pero lo vamos a hacer así va a quedar una pasta pero luego se nos hará un poco más ligero ya veréis ahora añadiremos la soja el limón y medio trocito de caldo de pastilla de caldo lo movemos todo bien y ahora cogeremos las alitas de pollo y las iremos impregnando todas bien aquí dentro así que las vamos a echar todas de golpe y ahora las moveremos para que todas se queden bien impregnadas con este esta salsa ahora que ya lo tenemos las alitas dentro y están a remojo esto lo vamos a dejar durante una hora y media o dos en la nevera para que las alitas cojan el sabor de la salsa que hemos hecho así que esto ahora lo vamos a dejar reservado en la nevera y dentro de un par de horas volvemos amigos ya han pasado dos horas que hemos tenido las alitas de pollo en el frigorífico así que hemos cogido una bandeja de horno hemos puesto papel para hornear y hemos enchufado el horno a 200 grados calor arriba y abajo vamos a hacer lo siguiente vamos a ir cogiendo las alitas y las vamos a ir colocando así en nuestra fuente las colocaremos todas bueno una vez que ya las tenemos en la bandeja del horno la vamos a meter en el horno como os he dicho a 200 grados calor arriba y abajo y lo vamos a meter durante 25 minutos a mitad del cocción le daremos la vuelta iremos mirando como se nos están nuestras alitas después de 25 minutos que hemos tenido las alitas de pollo en el horno mirad que belleza que delicia y que bien que huele ya tenemos preparada la cena voy a deciros que en la mitad de cocción faltando 10 minutos he puesto horno arriba y abajo pero con ventilador para que se me tostaran un poquito si le ponéis ventilador ir vigilándolo para que no se os queme así que ya tenéis la receta de hoy bueno amigos como siempre deciros que si os gustó dedito hacia arriba compartir, comentar y suscribiros y muchísimas gracias amigos a todos un beso y hasta el próximo vídeo suscríbete